No me puedo ver los precios del coaching. Pone comando, coaching y te salta. Faltan más puteadas, broma queriendo. No soy de putear. Pero bueno, man. ¿Qué querés que hagan? ¿Vieron a ese pai? Bueno, ahora voy a ir más mentalizado. Con que me podría tocar un support que no sabe jugar. Y voy a tratar de tener más paciencia. De no putear tanto. De no enojarme. No, no, no. Una sola... Que allá arrancó. Que allá arrancó. Cara. Cara. No existe la posibilidad. De que vos sé. Yo que... Y otro support. Please. No. Hacemos first pick. El first pick de Soraka es siempre una mina. Siempre. Nadie first pick a Soraka. Nadie. Porque te sacan Samira Nautilu. Porque te sacan Thresh. Porque te sacan Rel. Porque te sacan literalmente cualquier engage support. Y te rompen el orto. ¿Y quién agarra y piquea a Soraka support? First pick a mi support. Que debe ser una p*** de mierda. No hay p*** only Soraka y Umi. Ay. Que estrés. Man. ¿Por qué no me puse mid? ¿Por qué no me puse top? ¿Por qué no me puse jungla? ¿Existe Udotch? Sí. Por eso. Vos sé. Temki. Dardotch. Vouchy trollar. Un personaje que parezca troll. Malphite. Chasso. Mira el team que tiene aparte man. Hola Mika. ¿Cómo está? Oh. ¿Por qué llegué en este momento? No. No. Ay. Qué cringe. Voy a sacar la cámara. Perdón. Pidió disculpas. No dije nada. Voy a jugar con la Soraka. Voy a comportarme. No. Esto no tenía que pasar. Esto no tenía que pasar. Ok. 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 Eh. Se gana. Se gana. Ay. Qué paja. No había otro timing. Amigo. No había un timing un poco mejor. Mentira. Mentira. Go. Tryhard. Estaba. Brincando. Ah. No había otro timing. Amigo. No había otro timing. Ok. Voy tryhard. Voy tryhard. Ay. Dios. No pasa nada si yo soy igual. No. Sí. Yo no soy una persona tóxica. Pero. No lo puedo creer. Ok. Hasta el final del stream voy sin cámara. ¿Por qué le dan mod? Porque merece mod. Se lo ganó. No pasa nada. Voy tryhard. Hago didáctica y todo. Che. Paren de toxiquearse. Por favor. Esto es un stream decente. Loco. Es un stream en donde. No existe la toxicidad. No existe el machismo. No existe nada. Ok. Go tryhard. Go chicas de cara. Vieron. Soy bilingüe. También hago el inglés. Pero bueno. Estoy jugando en Brasil. Cuando jugaba en NA. Cuando dicen un rank de tu challenger en NA. Habla en inglés. ¿Qué winre que tenemos loco? ¿Es cierto que te mide más? Sí. Sí. Quiero comprar una obra de coaching. Pero soy de España y no tengo Paypal. Ok. Go tryhard. Go tryhard. De negocio se encarga mi contador. ¿Ganamos el nivel? Ah. No. Tengo una Soraka. Bueno. No importa. Me parece un support extremadamente útil. Por sus curaciones. Chill. Chill. Para atrás. Para atrás. Yo te cubro. Yo te protejo. Que juega la Soraka. Loco. Me encantan las Soraka. Amo los support de Pilb. Boludo. Ojalá me toque más seguido. Man. La gente que juega Pyke. Tresha. Realmente no entiendo. No. 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 Podría haber flasheado. Pero bueno. No importa. Estoy acostumbrado a la seguidilla de soportes. No importa. No importa. Chill. Word. Word. Porque me quedo bien la wave. No perdí un puto creep. Ahora llego. Me llevo la experiencia. Tengo ventaja en XP. Y se la doy vuelta. Wellplay. Wellplay. Tira la E. NT. NT. La próxima será. Buena. Buena. Soraka. Curando. Bueno. Bien. Ojalá. O sea. Podríamos matar ahora. Y el tipo pierde toda la wave. Pero bueno. No tenemos muchos ese. Buenísima. Tira la Q. Dale. NT. Oh my god. Que ralentización. Que slow. Que bien que juega las Sorakas. Ojalá tuviera un dúo Soraka. Todas las minitas que me piden dúo. Juegan todos. Pah. Hay tres. Son un asco. Y yo digo que no siempre. Ay. Tire tarde la S. Un pete. Porque esto y todo es lo weado. Tanto tiempo. Bueno. Que micro. Que micro. Que micro. Que micro. Ah. Lo que juego. ¿No? Nada. Igual lo juego también. Pero gracias. Gracias por los halagos. Ustedes saben que bien incomoda que me halaguen. De persona humilde. Pero gracias. Gracias. Ojalá jugara bien. Con un Audi no se ganaba. No. No. Aparte la jugó muy bien la Soraka. La gente necesita jugar un poco más Soraka. Nami. Hanna. Ah. Y el canon. No importa. No pasa nada. Puedo conseguir oro de otras fuentes. Así como en la vida real puedo conseguir dinero de muchas fuentes. En el LOL pasa lo mismo. No. Si. La zona es el support más útil. Claramente. ¿Qué dices Martín? Si. 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 Soy empresario del petróleo. ¿Qué pasa Samira? ¿Te estoy gapeando? No. Mentira. Sin presumir. Sin presumir gente. Que estamos jugando contra gente master. Y para mi es lo vuelo eso. O sea. No voy a andar presumiendo con gente no vuelo. O sea. Si me toca Brance. O algún pro. Netuno. Ahí sí. Presumo. O sea. ¿Qué? Pero no puedo presumir a unos pobres grandmasters. ¿Qué pasa Samira? Si. Acá estamos mal parados. Bueno. ¿Y esta? Cree que puede contra mi. Pero yo mantengo la tranquilidad. Y con mis mecánicas superiores. No voy a presumir. No voy a gritar. Porque esto yo lo hago todos los días. El tipo cree que me puede matar. Pero no va a llegar a mí. O sea. La distancia en píxeles. Entre su posición y la mía. Es muy lejana. Entonces no va a llegar a mí. ¿A casa te faltó? No. No. Esto no es un stream. En donde se presumen de las skills. Ese es el stream de Pracataka. Acá no. Acá somos humildes. Bueno. ¿Vein para YouTube? ¿Puede ser? No presumir nada. Sí. Es todo de la Soraka. De la Soraka. ¿No es la Soraka de Mika? Toda skillet. Uf. Nada. La habilidad del Dodge. Hola Budanga. No sé qué tipo de Soraka conocés vos. No man. No puedo permitirte que digas eso. Disculpa. Ah. Pensé que fue Budanga man. Ay. Tengo cáncer a mí. Ay. Tengo que apagar este último pelotudo. Oh my god. Estoy dando mucho cáncer. Mira ahí la Riven. What the fuck este tipo. Mira esta play. Mira esta play. Además el tipo no sale de torre man. No lo voy a ir a buscar. No lo voy a ir a buscar abajo de la torre. No voy a ir a la torre. Nada. ¿Cómo calculé todo perfectamente? Milimetricamente. Sabes que la Soraka me recuperaría. Aparte estoy acostumbrado a jugar con Sorakas. Well played. Well played. Soraka. Está colorado. ¿Qué hice Martín? ¿Qué opinan gente de mi gameplay como de Curry? He tenido partidas mejores la verdad. Yo esperaba que al llegar a High Yellow la gente jugaría mejor man. Igual. Pero no, no. Mira la diferencia es ese boludo. ¿Y este? No, no. No voy a aprovecharme de un jugador que está runeando a su equipo. Yo no soy así. Después voy a enviar un ticket a Riot Games. Y algunas personas no saben canalizar el enojo. Bueno, buena partida. Otro video para YouTube. ¡Suscríbete al canal!